La tinta de este marcador es azul, 2 más 2 igual 5, abusar es malo, Dios existe. Todos estos son ejemplos de afirmaciones, en lógica cada una de estas afirmaciones tiene un valor de verdad, o sea que es verdadera o falsa, y no puede ser las dos cosas, o ninguna, es verdadera o es falsa, por ejemplo este marcador, es azul o no es azul, y si digo que es azul y no es azul, eso no puede ser, la afirmación es verdadera o es falsa, y podemos mostrar que si es verdadera, porque si lo ponemos a prueba, si es azul el marcador. 2 más 2 igual 5, verdadero o falso, falso, porque 2 más 2 es igual a 4, abusar es malo, verdadero o falso, las dos, no, una de las dos, ¿cuál? Verdadero, abusar es malo, ahora Dios existe, verdadero o falso, al llegar a esta afirmación muchos dicen que depende de cada persona, que para uno es verdadero, que para otros es falso y que eso está bien, porque tal vez lo que es verdad para ti no es verdad para mí, que la verdad no tiene que ser absoluta, que la verdad como es relativa depende, incluso no solamente con respecto a Dios, sino con respecto a muchas cosas, o a todas las cosas. ¿Cómo saber si existe o no existe la verdad? Si es relativa o es absoluta, eso es lo que vamos a ver hoy, el relativismo. El relativismo dice que no hay ningún punto de vista que tenga validez universal, sino solamente validez subjetiva, lo absoluto, en cambio, es verdad para toda persona, en todo tiempo y en todo lugar. El relativismo suena bien, ataca generalmente afirmaciones como, todos deben pensar lo que yo creo, o solo la opinión de algunos es válida, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, él tiene su verdad, y así todos somos felices. Pero, ¿cuál es el problema con eso? El relativismo es una afirmación que cae dentro de una categoría llamada autocontradicción, que quiere decir que se contradice consigo misma, no satisface su propia afirmación, y no cumple con su propia exigencia. Y eso se va en contra de una de las llamadas tres leyes fundamentales de la lógica, o de pensamiento. La ley de la no contradicción. Esta ley dice que algo y su opuesto no pueden ser verdad al mismo tiempo y en el mismo sentido, o que algo no puede ser verdadero y falso a la vez, solo puede ser uno de los dos. Y, por lo tanto, una autocontradicción no puede ser verdad. Entonces, veamos algunos ejemplos rápidos. 7. No sé hablar español. Mi hermano es hijo único. Todas las generalizaciones son falsas. Todo lo que digo es mentira. Solamente se puede conocer la verdad a través de la ciencia. No debemos juzgar. No existe la verdad. Esta ley de la lógica nos ayuda a encontrar si algo no es verdad. Por ejemplo, si digo que no sé hablar español, eso es imposible, porque estoy diciendo esto en español. O que mi hermano es hijo único. No se puede, porque estoy aquí diciéndolo. Si todas las generalizaciones son falsas, esto es una generalización. Por lo tanto, es falso. Y si solamente se puede conocer la verdad a través de la ciencia, ¿cómo puedo demostrar esto que estoy diciendo a través de la ciencia? ¿No puedo ir a un laboratorio y demostrar esto? ¿Y si yo digo, oye, no deberías juzgar? Esto que estoy diciendo es un juicio. Así que sí puede juzgar. Y así. De hecho, si alguien quisiera contradecir la ley de la no contradicción, entonces está contradiciéndola. Por lo tanto, estaría afirmándola. Siempre es verdad. Es una de las tres leyes fundamentales de la lógica. Entonces, si alguien dice que no hay verdad, tú podrías preguntar si es que esa afirmación es verdad. Y si sí es verdad, entonces sí hay verdad. Y si no es verdad, entonces esa frase es mentira. Entonces sí hay verdad. Es una autocontradicción. Entonces es imposible que la verdad sea relativa. ¿Y qué hay de la afirmación Dios existe? ¿Puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo? No, porque se iría en contra de la ley de la no contradicción. La afirmación Dios existe solo puede ser verdadera o falsa. Solo puede ser una. ¿Cuál es? Bueno, para eso hay argumentos. Y algunos de esos argumentos vamos a verlos en un próximo video. Por ahora los dejo con unas preguntas. Chao. ¡Gracias! Gracias.